Buenas tardes. Les agradezco nuestro perfil, que siempre se aproxima a este grupo para darnos una mano, para hacer propalar, tanto en la playosa como en Pozo del Molle, todas las cosas que hacemos como candilejas. Este año, los que estamos aquí, más otro personaje que esta noche no puede estar, somos la cara visible de esta obra que vamos a poner a partir de este sábado 25 de junio, es la comedia Boing Boing. Son 41 años que tenemos de candilejas, no sé si hicimos ya 40 obras, pero 30 y pico obras hicimos seguro. Este año tenemos Boing Boing, es una comedia reidera, como hicimos hace tres años atrás, habíamos hecho Vengo por el aviso, del mismo autor, Marc Camoletti. Es una comedia muy divertida, nosotros nos divertimos bastante haciéndola, es decir, que esperamos poder llegarle al público de la misma manera, es decir, que esperamos ansiosos que todos los que escuchen este programa se aproximen y van a pasar un lindo rato. Tenemos tres chicas bonitas que van a representar un papel, van a ser bastante divertidas, y bueno, los varones, aparte de nosotros dos que estamos acá, está Hugo Gareto, que no pudo estar por causas de fuerza mayor esta noche, nos va a acompañar. Aprovechamos esto para comunicar que el domingo 26, que estaba anunciada la función a las 21 y 30 horas, como de costumbre, la vamos a adelantar por razones del partido de fútbol que va a jugar el seleccionado argentino a las 21 horas, entonces adelantamos la función a las 19 horas. Entonces los que nos están escuchando saben que día domingo 26, en vez de las 21 y 30, como están los programas, va a ser a las 19 horas, y vamos a tratar de que sea, como decimos siempre, en punto para poder terminar e ir a ver el partido cada uno a su casa. Bueno, con respecto a la obra, dura algo más de una hora y media, es muy reidera, transcurre unas chicas que vienen de aviones de distintos puntos del mundo, coinciden todos en un departamento en París, y ahí se suceden una serie de situaciones que producen equívocos, cosas que se suceden y producen esas cosas que son las que van a producir la gran comicidad de la obra. Llevamos muchos años ante todo el público y creo que saben más o menos lo que siempre tratamos de brindar. Con toda la humildad que podemos, tratamos de que pasen siempre un buen momento. Espero que lo volvamos a lograr este año. Creo que las chicas y chicos, chicos entre comillas, que estamos este año, están todos contentos de hacer esto, creo, ¿verdad? Así es. Bueno, me están confirmando que sí. Me están confirmando que sí. Acá en La Playosa llevamos tantos años de trayectoria y siempre tenemos mucho apoyo, no solo de la municipalidad, que siempre está, sino del pueblo en general, que saben lo que se les ofrece. Entonces, siempre creo que han pasado un buen momento con nosotros y esperamos que, creemos que esta no va a ser algo distinto. Para no ser tan reiterativo con lo que hacemos, con lo que estoy diciendo, perdón, para no cansar, les comentamos que con Roberto Barbizán vamos a ser los que estamos en este departamento, que ustedes están viendo ahora acá. Y bueno, llegan estas chicas acá que nos vuelven un poquito locos de la vida, pero viajan en avión. ¿Cómo te sentís vos, Romina, haciendo el papel? A mí me encanta, a mí me encanta, me divierto muchísimo y me parece que a la gente le va a encantar la obra porque es súper divertida y se va a cargar de energía positiva cuando la venga a ver. Bueno, Judith, es la primera vez que está con Candilejas y bueno, tendrá sus expectativas propias, como todo lo que hicimos alguna vez una función. Es decir que creo que también la debe estar pasando bien. Comenta un poquito nomás, así con tres palabras, si querés, qué es lo que estás experimentando al hacer con nosotros en Candilejas este año esta comedia. Y la verdad que es toda una experiencia, la verdad nunca pensé subirme acá arriba, pero la verdad lo estoy disfrutando mucho. Bueno, por una suplencia, quedó embarazada la chica y me preguntaron y bueno, y ya, cara dura. Y bueno, estamos acá. ¿Disfrutando de la obra? Y representó distintos personajes. Creo que en esta también lo estás disfrutando bastante. Sí, sí, por supuesto, sí, como en las otras, sí. Hace más de 20 años ya que estamos acá arriba, más de una vez, así que bien disfrutando del personaje. Sí, bueno. Mucho tiempo. Valeria era chiquita, tenía 15 años y ya estuvo con nosotros. Y estaba también Roberto con nosotros desde esa obra, que lo teníamos, que lo teníamos. Valeria y Roberto empezaron con nosotros en Candilejas desde los árboles morales de pie, acá se está hablando, en el año 93. Y creo que a Roberto le gusta mucho lo que hacemos siempre acá en el escenario y comentanos algunas de las vivencias que tenés con Candilejas. No, la verdad que es como vos decís, si nosotros nos divertimos hace tres meses que estamos ensayando, nos divertimos todas las noches, así que si nos divertimos nosotros creemos que el público se va a divertir. Quiero resaltar, como así ha pasado a través de los años, el grupo que hemos formado que es espectacular, nos llevamos muy bien entre todos y además de nosotros seis, que ahora falta Hugo, que somos las caras visibles, hay un grupo espectacular que está trabajando detrás, Mariela en la punta, Juancito, los chicos de Sonido, que hacen un trabajo realmente muy sacrificado de venir todas las noches, estar con nosotros, llevarnos mate y etcétera. La escenografía. La escenografía. Entonces, bueno, nosotros la pasamos bien, la expectativa es que la gente la pase bien, tenemos muchas esperanzas de que esta obra guste. Hace tres años que hicimos una comedia que gustó mucho y tenemos la mejor expectativa con esta obra, que es muy nombrada, la han dado en muchos lados, en Carlos Paz la han dado también. Así que, bueno, no queremos mucho adelantar de lo que es la obra en sí, porque queremos que la gente venga a verla en vivo y en directo. Así que no se la queremos contar, pero más o menos algo él adelantó y bueno, y el resto que lo venga a descubrir acá. Además del estreno y la función del domingo a las 19 horas, quedan dos más. Efectivamente, el fin de semana siguiente, sábado 2 y domingo 3 de julio, a las 21 y 30 horas, volvemos a repetir las funciones. Si vienen, se van a sorprender, hay cositas muy lindas que vamos a tratar de llegarles y de hacerles pasar. Creo que van a pasar muy buen rato, realmente. Como siempre lo han pasado con Candilejas. Y les aclaro que yo soy el que estoy hablando ahora, que por ahí me pongo un poco reiterativo, a lo mejor repito algunas cosas, pero no es solo por mí, sino por lo que brindan, por lo que están brindando ellos. Realmente lo hacen todo con muchas ganas, lo hacemos con mucho placer y lo más lindo para que disfrute el público es que por eso reiteramos nosotros que nosotros los disfrutamos. Es la forma de hacerles disfrutar a la gente lo que estamos haciendo. Tenemos un lindo compromiso, nosotros siempre estamos comprometidos. Estamos comprometidos para hacer cosas que nos gustan a nosotros y hacerles gustar a la gente lo que estamos haciendo. Los esperamos, vengan, se van a divertir. ¿Agricamos lo de las entradas? ¿Las entradas se pueden adquirir? Las entradas se pueden adquirir anticipadas en dos comercios del pueblo. Digo los valores, 60 pesos anticipadas, después si la compran en boletería, la pueden comprar en boletería. Sale 75 pesos, simplemente hacen una colaboración extra a Candilejas. Durante el año pasado hicimos dos obras, hicimos con las manos atadas en el centro cívico, brujas aquí en este mismo escenario. Y bueno, durante el año pasado con las recaudaciones que hicimos de Candilejas, casi todo lo que tenemos ahora, tanto los paneles, que son todos paneles nuevos, activos practicables, que se pueden armar y desarmar en el momento, como todas las luces que tenemos adelante, fueron producto de la venta de entradas al público que nos posibilitó hacer estas adquisiciones. Es decir que son cosas que quedan para seguirlas aprovechando, no solo si llegamos a dejar nosotros para los que vienen. ¿Qué le siguen? El sillón es nuestro también. Es decir que lo que pone la gente, que creo que es una modesta entrada, se está invirtiendo bien y para beneficio que disfruten todos. Esperemos que en un futuro se arrimen más chicos también, aparte de estas jovencitas que tenemos acá, otras más chicas todavía. Eso creo que es todo lo que tengo para decir. Si quieren saber alguna cosita más, pregúntenos. ¿Es un grupo abierto? ¿Puede sumarse la gente? Sí, sí, es cuestión de preguntar, venir. Si estamos ensayando se pueden arrimar, a ver los ensayos, a comentarnos cosas. No hay ningún problema. No hacemos llamados abiertos, pero sí sabe la gente que se puede arrimar a nosotros. No hacemos llamados abiertos, explico por qué. Porque no querramos darle lugar a que venga gente. Es porque no nos dedicamos de lleno a esto. Lo hacemos todo porque nos gusta, lo venimos a hacer y entonces no nos da el tiempo. Porque si hacemos un llamado y nos caen 30 chicos, gente grande o lo que sea, es difícil contenerlos a lo mejor a todos. ¿No es cierto? A lo mejor llega un momento que se puede hacer, como se hacía ya en la década del 90, que llegamos a hacer en algunos años tres funciones, que teníamos 50, 60 personas dando vueltas, la mayoría chicos en edad secundaria, que es muy importante para una población como esta. Tener gente, especialmente jóvenes, que se arrimen y que estén acá durante la semana haciendo cosas lindas, que siempre es cultura para el pueblo. ¿Sí? Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes.